Eh, sorte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Proyecto Warwick, lo cual está, la verdad es que está bastante guapo, el diseño está bastante, bastante guay. Mola mucho sobre todo el color azul, ya sé, me encanta el color azul además. Mola mucho las mechas también que le han hecho la colita. Mirad ahí en plan, distintos, distintas tonalidades de azul. La verdad es que mola bastante. Vamos a empezar con las interacciones, ¿vale? Vamos a ir con el F1. Con el Control-1 que lleva. Ráscame detrás de la oreja. Vale, vamos a ir con el Control-2. Me mola la frase. Vamos a darle a Control-3, que es el baile, el mítico baile, por favor. De lo mejor el baile es de League of Legends. Que me diga que no, en los comentarios lo bloqueo. No, pero en serio. Me diréis que no es la hostia. ¿No recuerda a alguien? No. Me encanta el puto baile. Vamos a ir ahora con la risa. Estás estando guapa, ¿eh? Aunque tarda poco, por lo que veo, ¿eh? La verdad es que si te das un poquito más... Pero está chulo. Con el eco... Ya sabéis que todas las skin proyectos tienen una especie como de eco ahí. A la hora de hablar. Porque tiene la armadura puesta y además. Hola. Vale, vamos a ir con el baqueo. Aparecen tres drones de estos. Destruye dos. Y parte al tercero. Vamos a volverla a ver. Parece que es como que le intentan encerrar, ¿eh? Pero por sus cojones dice una mierda. Ah, parece ser que gracias a su garra, ¿no? Consigue salir, ¿no? Porque aquí no puede. Aquí. Rompe el judicio. Toma por culo. Está chula. Vamos a ir con la muerte del campeón. Como la de siempre. Sin más. Vamos a poner aquí un enemigo de prácticas. Vamos a empezar dándole básicos. Sin más. Como la maza del efecto que hace, ¿eh? La agarras. Me gusta este tipo de azul. O sea, está guapo ahí. Está muy, muy guapo. Vamos a ir ahora con la Q. Ahí están los dientecitos. Ahí están los dientecitos. Y esta es la pasión del W, ¿vale? Ya sabéis que cuando el enemigo tiene 50% de vida, consigue velocidad de movimiento hacia él y velocidad de ataque y demás. Va a salir con la Q cargada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mala más el efecto que hace, ¿eh? Me mola, me mola. Vamos a activar la W ahora. Vamos a alejarnos un poco. Hasta que no veamos al objetivo. Activamos la W. Ya sabéis que cuando va hacia el enemigo va a cuatro patas, va más rápido. Y cuando no, pues va más lento. Si no, vamos hacia él. Vamos a dos. Ah, bueno. Más o menos. Pero si vamos hacia él, ya sabéis que corremos un huevo. Le detectamos y está guapísimo porque encima se vuelve rojo. Pasa el color azul al rojo. Parece que es como que se enfada, ¿eh? Y me mola más la carita que sale encima del campeón enemigo. La de Warwick ahí, proyecto. Me parece más una cabra, ¿no? Sinceramente, no es por joder. De hecho, parecen estos dos cuernos en medio de dos orejas, tío. Está bastante guapo, ¿eh? La skin. Me mola, me mola. Vas a golpear ahí en estado... Vale, parece así. Con que estés en estado rojo, lo básico es ir en saliendo tules. Vale, aquí le hemos bajado al campeón enemigo a menos del 50% de vida. Por eso ataca más rápido Warwick. Vamos a bajarle más aún. Y cuando baja del 20% de vida, ataca rápido y cojones. Como acababais de ver ahora, mirad. Mola más el efecto de los básicos, ¿eh? Mola, que flipas, tío. Mola. Vamos a ir ahora con la E. Ahí está. Sale... Vale, sale como... Es que es el miedo, ya sabéis, chicos. De azul la naranja y de naranja explota. Y ahora el enemigo. Evidentemente lo asusta, sin más. Está chula, eh, la E. Vamos a usarla con estos bichos, por ejemplo. Ya sabéis que podemos detonarla antes. No tengo que mantenerla cargada. Creo que así el efecto es mayor. Está chula la E, eh. Me ha molado, me ha molado. Vale, ahí... Mi primera víctima fue mi antiguo yo. Dí que sí. Vale, la... La primera ulti... Vamos a tirar la primera ulti, pero fallándola. Ya sabéis que cuando la falla... Se desliza al final. Ah, porque cuando la lanzas se vuelve rojo, ¿no? Parece ya. Pero luego, en un momento... Termina haciéndose azul. De nuevo. Vas a tirársela al enemigo. Ah, se lanza en rojo, pero luego una vez le pilla, se vuelve azul. Lo podrían dejar en rojo ahí. Qué mola mazo, tío. Hostia, pero mola mazo el efecto de las garras, eh. Mirad. Uy, ahí falla. Vale, un momento. Mola mazo, eh. Mola mazo el efecto de las garras, del color y demás. Hostias. Me mola, me mola. Bueno, chicos, hasta aquí... El aspecto de Warwick. La verdad es que mola. Que flipas, tío. Pero mola muchísimo, sobre todo... A la hora de tirar la W. Bueno, ahora es que no hay enemigos. Un momento, un momento, un momento. Tengo que poner una, al menos. Y me mola mazo, eh, tío. Joder, qué guapo, tío. Mola mazo la W. Mola un huevo, tío. Me diréis que no. Mola muchísimo, tío. Ya sabéis, chicos, me gustaría saber vuestra opinión sobre la nueva skin de Warwick. La verdad es que está bastante guapa, en mi opinión. Me la voy a pillar. No creo. Por el hecho de que Warwick no es un campeón que utilice mucho. Eso, ya sabéis que yo soy min support y tal. Y tampoco es que vaya mucho jungla y eso. Y además que Warwick me gusta, pero me aburre. No sé, es un campeón que siempre me ha aburrido un poco a la hora de jugarlo y eso. Una partida o dos, sí. Más de tres ya. Es un poco de... Pero está muy roto, está muy roto. Así que dejadme en los comentarios si os la vais a pillar o no. Y si os ha gustado. Y pues nada más, chicos. Poco más que comentar. Ha sido un placer, ya sabéis. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente.